¡Vamos en amor! ¡Aplausos de esas parejas! ¡Y si no se ame son! ¡No son parejas! ¡No pasen todo eso! ¡Eso, papi! ¡Este papi creen en amor! ¡Eso, papi! ¡Aplausos! 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 ¡No estamos en una noche de amor! ¡No estamos en una noche de amor! El frío de las estrellas Jujan siempre al mar Venga señor, venga algo Venga señor, venga algo Un segundo si anécdotas Quédense aquí por la frente por favor Tranquilo Se agrega otra vuelta a ver Después de que sean de mí No van a dar aplausos para ellos ¡Señoras y señores! ¡Gracias!